Arderá tu rastro en mí Volveré en pedazos a ser feliz Vuelven los descuidos insistentes de negar fragilidad Vuelven abrazarte no se debe repetir para empezar Arderá tu rastro en mí Volveré en pedazos a ser feliz En ti Crea ser asumidos en pendiente Es amarnos en verdad verde Y sentir que nuestro cuente nos unió a separar Arderá tu rastro en mí Volveré en pedazos a ser feliz En mí Volveré en pedazos a ser feliz Arderá tu rastro en mí Arderá tu rastro en mí Arderá tu rastro en mí Arderá tu rastro en mí